En este vídeo aprenderemos a copiar cualquier tipo de archivos entre nuestro teléfono móvil y nuestro pc. Para ello sólo necesitaremos el cable del cargador del teléfono. Le quitamos el adaptador y conectamos el extremo usb ancho a cualquier entrada usb del pc y el extremo usb pequeño al teléfono como si lo fuésemos a cargar. En ese momento el teléfono nos preguntará para qué queremos usar la conexión usb. Seleccionamos transferir archivos y automáticamente se nos abrirá esta ventana en el pc mostrando el símbolo de nuestro teléfono. Lo abrimos haciendo doble clic en él. Se nos muestran todas sus carpetas. Supongamos que quiero pasar unos vídeos que tengo en el teléfono al pc buscamos la carpeta donde tengo esos vídeos. Si los grabé con la cámara del propio teléfono deberían estar aquí en la carpeta de c y m pero en mi caso son unos vídeos que guardo aquí en la carpeta movies. La abrimos como siempre haciendo doble clic. Aquí los tenemos. Colocamos el puntero del ratón en una esquina y pulsamos el botón izquierdo. Sin soltarlo movemos el ratón de forma que dibujamos un rectángulo seleccionando todos los vídeos que queremos pasar. Soltamos el botón. Ahora colocamos el puntero en cualquiera de los vídeos y pulsamos el botón derecho. Se nos abre este menú. Pinchamos en copiar. Esta vez con el botón izquierdo. Nos vamos a la carpeta del pc donde queremos copiar los vídeos. En nuestro caso carpeta vídeos. La seleccionamos pegar con el botón izquierdo. Vemos cómo se copian los vídeos. Si lo que queremos es pasar archivos del pc al teléfono nos vamos a la carpeta del pc donde tengo los archivos. En este caso se trata de un archivo de música y lo tengo en la carpeta música. Como solo es una canción la que quiero pasar, pincho sobre ella con el botón derecho y en el menú seleccionamos con el izquierdo copiar. Nos vamos a la carpeta del teléfono. Los quiero guardar en la carpeta music. Dentro de ella pulso el botón derecho y con el izquierdo pegar. Espero que este vídeo te haya sido útil. Si es así, por favor pulsa like y compártelo. Muchas gracias por tu atención. Adiós.